hola hola mi chef, ya estas empezando este ejercicio? huele a Podepo bueno pues dijimos que íbamos a hacer ejercicio ah bueno los chicos dijeron que ya va que iban a hacer ejercicio los hombres los hombres, los hombres dijeron que iban a hacer ejercicio ya están cambiados desgraciados huele a nombre, si me gusta y asi vas a hacer ejercicio de verdad es que el ejercicio no importa como lo haga contarlas las piernas decime si venís lista para el ejercicio si lo que pasa es que ella solo va a comer los zapatos el ejercicio lo puede hacer como sea como mirar vos si te agradezca de hacer ejercicio yo si huele no en serio yo si venia preparada para el ejercicio ya no con el chiflido suyo como no chabamia chabamia si me ve usted no tiene piernas a la parte de ella mire pero musculo si ve si pero ella tambien tiene musculo igualito el mio es ah si ves igualito el mio es ella tiene musculo y el dedo nomas que la de tuya es de grasa, aguada, gelatinosa y el cambio pero si me hace que me iba a decir lo contrario pero tiene razon si esta duro si es que lo tiene bien duro igual que el mio esta quiero ver el tuyo a hacerlo no 3 años para no pero va poco a poco 3 años asi como tu sube de peso que no es rapido asi tambien te cuesta bajar y asi tambien te cuesta matarlo los misicos que es que Wendy Abigail ? ah nobody no lleve yo aqui Ninja She Loss le doy la toalla Cama, a vos por eso le cayó bien solo. Vaya, dársela a la Wendy. Dérsela. No. Wendy, la que no lleva a Lemus. Mírenlo. Vaya hueva, le va a decir. No, está bonito usted. No, chola de alta. Y creo que está un poquito malta que va para hueva. Sí. Es que hoy es bien alta. Igual, casi, casi. Casi, igual, pero por poquito le lleva a buena misma. Vaya, esta está sellada, la va a traer. No, es en esa. Es la abierta. No se lleva aca. ¿Qué es eso? Mi mamá, la nueva, la otra. ¿Esto la vamos a tomar de la comida? Vaya, entonces, para empezar vamos a hacer un reto. Todos vamos a tomarnos una pequeñita cucharadita de esa para agarrar la lejilla. ¿Quién quiere acelerar el corazón? ¿Ah? No, no era eso, pero me da que eso. Si vas en reloj de tu, lo tomaste de eso. Ah, pues ya esta sería, vaya. Guárdeme esta. Esta tiene que ser. Teníamos otra parte de ese también. La cosa, pues. ¿Y qué da? ¿Qué da? Vaya. Es que, no sé, esta cosa, esta cosita da una energía que uno la siente en todo el cuerpo. La siente, todas sus cosas. ¿Vas a decir, venga, la cerveza tomó hierro? Yo tomé la boca. Esa es la que le dio. Esa es la que le dio. Ah. En todo. No, no la hay que fingir en la mañana, pues. ¿Y qué te decía Daniel? No, que estoy así, bien rara. Yo fui a correr. Déjala, déjala. No. Vaya, seco, seco. Vaya, seco, te hablan. No, seco. vaya vamos a hacer una cosa que consiga ese vasito desechable porfa rojo de lo que sea y tenemos agua y nada de nada de cuadradito de nada un mejor rendimiento por si ven y desanimada eso te levanta los ánimos porque después del ejercicio es la proteína pero durante el ejercicio tienen que tomar aminoácidos las marcas y como el gator puede ser podría ser una medio suplemento para eso pues pero porque supuestamente contiene aminoácidos yo tomo un aminoácido que es que la marca es diamond ok entonces le pone una de un agua y ahí pero si sos pobre como nosotros no porque cuando yo hago cardio como vino así y no haces y no haces fátima vengase fátima fátima la vamos a poner a hacer el sitio de usted venga se venga se venga se venga se la van a poner a hacer ejercicio y gemela y ustedes que onda pues nos van a meter aquí al ejercicio este bicho de los vasos que trae en una charlita con un poquito de agua sirve para todos para tomar y la marcha de una cucharadita de cuando pruebe esto ya no va a probar el mp ahora va a quedar con esto y más barato una cucharadita de una pregunta es la parte del cuerpo es que no duerme hijo no duerme un poquito más es que mire vaya explícale explícale por favor wendy o avi avi explícale por favor para qué sirve esto que es lo que hace no es que eso no 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 es no puede estar pensando tal vez como que fueran esteroides o cosas así no esto esto no más es como un booster se llama un energizante se va a ir el poder jajaja 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 ese millón no es de ella ese lo tenía para dar motivo a la acción jajaja 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 exacto y ellos que tienen todo acá jajaja eh y esto no es lo que tenés aquí jaja la página página como que esto pasa esto opciona eso eso no es una droga no no es nada que nada que ver todo yo mire usted se toma una cucharadita de esa papá van a corriendo la verdad que eso ya lo propio que apenas me llegó ayer lo probé ayer y ahora y uno siento como 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 que andan hormiguitas en la cara pero pero la única manera de quitárselo hemos poniendo el móvil en movimiento el cuerpo y es la única manera como te pasa tomándose esto y le aseguro que usted ya no necesita mp papá dice dice que venga se venga de papá ya estoy sudando yo le va a dar solo no vayas hola este está rico porque es de guanaba mucha agua aproveche que es gratis vale 40 dólares cuánto vale como 29 30 amor cuánto vale como 20 y algo pero porque lo que te va a dar que te va a levantar los ánimos para que te va a levantar los ánimos para que la y no hombre ya con alguna cuchara la náyeles así es de la nátec así es de la nátec así es de la nátec blanco y después de hacer esto el agua tienes ahora como como a sorbetes no es un bus que te va a dar que te va a levantar los ánimos para hacer ejercicio empezar a sudar y prácticamente lo va a mejorar tu rendimiento pues si antes digamos que en una semana con tu propio esfuerzo rebaja por ejemplo dos libras con esto como te va a dar energía y va a ser más baja bajar que unas 4 o 5 libras el toque de cámara azulito mire qué crees que le va a dar efecto a bañarse para bajar a hacer ejercicio no pero es que va a ser con nosotros con ella pues sí con todos mi pregunta es don joni esto se ve azul y dicen que da reacción no tengo miedo a nada hija sí ya 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 uno dos y regresamos siguiente vídeo